26ª versión de los Juegos Nacionales Interterminales se lanzó en las instalaciones del Centro de Convenciones Trispín Villazón de Armas de Confasesar a esta hora por el gerente de la Terminal de Transporte de Ayupar, Luis Fernando Cuello Pedraza. Bueno, nosotros tenemos una agremiación a la que pertenecemos, que es la Agremiación Corporación Nacional de Terminales de Transportes, una agremiación que tiene más de 25 años de existencia y que agremia casi a todos los terminales del país, de los más de 30 que tiene el país, agremia yo creo que a más del 80 del 70% de los terminales. Entonces, año tras año, pues venimos haciendo unas olimpiadas deportivas como manera de integración, de integrarnos todos los terminales. Nosotros el año pasado tuvimos la gallardía de proponer a Valledupar como sede para los Juegos en 2019, queríamos de que todos los habitantes de este país, de todas las ciudades importantes, fueran testigos de las grandes, de la revolución que ha vivido Valledupar, de las grandes obras que se han hecho en esta administración municipal y propusimos y gracias a Dios, con unanimidad, todos los gerentes de las terminales nos aprobaron esa propuesta y hoy podemos decir de que a finales del mes de agosto y a principios del mes de septiembre nos van a visitar, ya tenemos confirmadas 16 delegaciones, donde viene Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Girardot, Ibagué. Yo creo que los más importantes terminales del país vienen a que hagamos esa integración. Ya tenemos todos los preparativos muy adelantados, son más de 400 funcionarios que vienen a visitarnos y que vienen a dinamizar aún más la economía de Valledupar y la economía de todos los sectores que participan en esta actividad. Yo creo que aquí se están dando cuenta, en la vitrina de trofeos, de que ha sido una delegación, la de Valledupar, muy dinámica en estos Juegos. Siempre nos hemos venido con uno que otro trofeo y esperamos de que este año que somos anfitriones, darla toda y que podamos meterle unos trofeos más a esa vitrina. Mañana jueves comenzarán los Juegos Recreativos con las delegaciones. Bucaramanga, Girardot, Medellín, Pitalito, Santa Marta, Ibagué, Bogotá, Chiquinquirá, Villavicencio, Barranquilla, Fusa, Gasugá, Sogamoso, Cartagena y Montería.